Ustedes tienen que estar con nosotros de este lado, porque ustedes tienen que darnos todo su apoyo para que Nuestra Señora de Candelaria se celebre, porque no es posible que un primero defendero, Nuestra Señora de Candelaria, esté metida dentro de cuatro paredes cuando tiene 183 años que nos salgó de colgar los bachos. El sacerdote Jairo Antonio Mercado denunció una campaña en su contra, orquestada por un grupo de ciudadanos que aseguran ser católicos de Diriomo. Según el religioso, lo que buscan es obligarlo a desobedecer a su obispo y obligarlo a realizar la procesión con la Virgen de Candelaria. Ustedes saben que el mayor enemigo de la Virgen, ¿quién es? Se lo pregunto a usted. ¿Usted es católico? ¿Cuál es el mayor enemigo de la Virgen? ¿El demonio? El demonio. Entonces el demonio siempre entra en el corazón del hombre, tratando de destruir a la madre. Y ahora mismo hay una campaña del demonio para destruir a la madre, a la que es nuestra madre. Y nosotros no debemos dejarnos dominar por las artimañas. El corazón del hombre se corrompe, es capaz de destruir, hacer daño al otro. Bueno, Dios sabemos lo que ha hecho por sus enemigos, intercede, vela por ellos, reza el Señor por sus perseguidores. Entonces yo le he dicho a la gente, hermanos, como pueblo, como hijos de María, recién. Yo aquí no tengo nada contra nadie, o sea, se lo digo de verdad. Entonces yo pienso que el mismo demonio es que se ha encargado de manipular, de destruir, de meter en el corazón del hombre la cizaña para hacer el mal. Al final, al final, no es culpa de ellos, es del demonio que utiliza a las personas para que se les acampañen y destruir también nuestra, la imagen de la Virgen, destruir todo. Sin embargo, estos ciudadanos son completamente desconocidos en las estructuras de la iglesia de Diriomo, según miembros de la parroquia. Con nosotros no ha habido ningún problema, porque nosotros lo apoyamos al Padre, porque somos una guarda de honor para apoyar a nuestra Madre Santísima y a ella. Son personas que les gusta hablar porque no son llegadas a la iglesia, son católicas a su manera ellas. Nosotros sí somos católicos porque queremos a nuestros señores de Cristo y a nuestra Madre Santísima. Hablan que irrumpieron el templo. Sí, interrumpieron el templo el día de la Bajada, el 21 a las 8 de la noche, cuando la Virgen venía de regreso a su trono, donde está ella puesta. Bulgarearon a toda la filergatía, a los católicos que había, a él más y a don Hugo Ruiz. Decir, pues, que la guarda de honor a la cual yo pertenezco y soy directivo, nosotros respaldamos, en principio, la misión principal de nosotros es el resguardo de esta imagen de la Virgen de Candelaria, sobre todo cuando está en prendada, que a ella se le ponen sus prendas, como manda el estatuto, desde la Bajada, donde ella se prenda. Después, en el novenario, según el estatuto, ella está sobria con su corona y su luna y su candela, nada más. Y los días grandes, primero de 31, primero de 2, se engalana con todas sus prendas, que ya, como decía el padre, son bastantes prendas las que ella tiene de valor, de oro, de plata, y objetos que no son de tanto valor. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Iglesia Católica en Nicaragua ha evitado realizar cualquier tipo de celebración pública para prevenir contagios del virus. Marcos Medina, Noticias 12.